En el ritmo, dale a tu marchando Venga a mi rosa, venga a bailar Con este ritmo, para huanayá En el ritmo, venga a mi rosa Venga a mi rosa, venga a mi rosa Con este ritmo, sin ver, porque no hay calor Venga a mi rosa, para bailar Con este ritmo, para huanayá 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 ¡Gracias!